Hola, docente, compañeros y compañeras, estudiantes, muy buenos días. Mi nombre es Segundo Muñay, soy estudiante de la Universidad Politécnica Salicianos del Centro de Apoyo Río Bamba. En primer instante, agradecerle a Dios Todopoderoso por la vida y salud que Él nos está regalando hasta el momento. Luego, pues, tengo a mi estimado amigo Santiago Roldán, quien va a ayudar con otra entrevista esta mañana sobre los modelos pedagógicos, cómo tenía la educación en época que él era niño. Bueno, por situación que en la comunidad son Kichwa hablantes, va a ayudar en lengua nativa, que es Kichwa, la entrevista. Bueno, buenos días, Kichwa, Tamanca. Mi nombre es Santiago Roldán, de 42 años. Mira, ya está acá, mi nombre es Kichwa. que en este momento no nos ayudan a sus ayudas y no a las personas con poesías. Por lo tanto, en este momento en este momento, ya que si lo preguntan por el Pueblo de la Cucina, ya que lo aprenden a la misma manera. A la Pueblo de la Cucina, ya que lo aprenden a la Cucina y a la Cucina. Por eso no aseguró que el Pueblo de la Cucina es una Cucina porque todo el mundo hace falta. Gracias. Y en el curso tienen cursos que utilizan videos, piscin, maquetas, fotografías, revistas y textos. ¿Y cómo utilizan los cursos? No se pongan en una revista que utilizan las cursos. Y el curso se separa para que puedan estudiar sus cursos. Gracias. Y si está utilizando la revisión, ¿cuál es la evaluación? No hay evaluación. con la evaluación que te acarga sino según impiño tachura cuna y acha cuna cancha yupay chani y katepika yachachigmasi cunaka imaxinatech paikonaka kuyayuncho yachachigunaka omanakaspaka manchaypo cunaka imaxinatech paikonaka karka paikonaka xa autoritario a sinche yachachigunaka y manchaywan paikonataka gajanchi hachai tiempo yachachigunaka yachachigunaka imaxincha cunaka yachachigunaka manapaychayana maikonaka imaxincha yachachigunaka imaxinchaimaka imaxincha cunaka kikimpak takirisca used to change in Cajica and Rastalayia. My name is Santiago which also brought you into Cajica. I am here today, because I'm here today. My name is something I have never learnt. Our name is Jesus. Estimados compañeros y la verdad en esta mañana hemos tenido una entrevista con nuestro amigo Santiago quien nos ayudó en ese instante cómo venía, cómo era la educación cuando él era niño. Dicen que los docentes no enseñaban con suficiente conocimiento como eran los docentes tres o dos docentes para los cinco o seis grados quienes en ese instante es de primero a sexto grado que cursaba no tenía suficientes materiales, no manejaba lo que es debido como modelos pedagógicos. No utilizaba las metodologías, estrategias, no tenía suficientes recursos. Y también en ese instante enseñaba escribiendo en pizarrón y utilizaba los libros. El que aprendió aprendió, el que no aprendió no aprendió y era castigo fatal en ese instante. Y para tener un conocimiento o para ver cómo está el avance de los estudiantes no evaluaban. Solamente el que aprendió pasaba y el que no pasaba. Solo tuvieron el acceso más que todo el que manejaba más la lengua o el que leía los libros pasaba el grado. Y también tampoco tenía una comunicación entre docentes y estudiantes, no tenía una comunicación en ese instante. Más bien tenía un terror a los docentes porque en ese instante castigaba bastante, dice mi estimado Santiago. Y la experiencia que nos deja para él, dice que estar atento en ese instante con esa experiencia, que hoy en día hijos de ellos ya no sufren de esa manera, más bien que tenga una educación de manera correcta, dice. Y últimamente hemos recabado la información que es modelo pedagógico tradicional. Bueno, pues agradecerle a todos mis compañeros y compañeras quienes están viendo ese video. Muchísimas gracias.